Así que tócame, 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 tócame Bésame, 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 bésame Yo quiero estar contigo Sin límite de tiempo, amor Y que tu amor y el mío Se unan para siempre y yo Yo quiero estar contigo Sin límite de tiempo, amor Y que tu amor y el mío Se unan para siempre y yo Es tu mirada o tu sonrisa Serán tus besos que me ponen de prisa Mi mano acaricia tu recuerdo en mi memoria En el caminito derechito hasta la gloria Y cuando no estoy contigo Siento que pierdo el control de todo Y aunque estemos a miles de kilómetros Sigue siendo mi mayor tesoro Regrear si no puedo yo tenerla Mi corazón se desespera Y mi noche paso en vela Yo quiero estar contigo Sin límite de tiempo, amor Y que tu amor y el mío Se unan para siempre y yo Yo quiero estar contigo Sin límite de tiempo, amor Y que tu amor y el mío Se unan para siempre y yo Acércate y siente el boom, 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 boom De mi corazón, bebé No tengas miedo, ven y entrégate completa Entra sin miedo, bienvenida al terreno Yo me pongo loco cuando yo veo tus hábitos, mi reina Tú eres la que a mí me complementa Mi meta es mantenerte contenta Aquí o allá, donde quiera que estés Voy a encontrar la manera La higiene, si no puedo yo tenerla Mi corazón se desespera Y la noche pasó en vela Yo quiero estar contigo Sin límite de tiempo, amor Y que tu amor y el mío Se unan para siempre y yo Yo quiero estar contigo Sin límite de tiempo, amor Y que tu amor y el mío Se unan para siempre y yo Mami, tenía que expresártelo En una obra de arte de Jean Paul El Increíble, la Super F Y VT Music Rojo Faraón Junto a Carlos Moore Así que tócame, 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 tócame Tócame, tócame, tócame Eh, eh, eh Pésame, 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 pésame Así que tócame, 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 tócame Tócame, eh, eh, eh Pésame, 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 pésame No, no, no